La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Elsie Rodríguez, sostuvo un encuentro con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y se trata de avanzar en nuevos acuerdos y proyectos de cooperación bilateral. A través de su cuenta en Twitter, informó que entregó una carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a fin de discutir el éxito de los cinco acuerdos suscritos en 2017, con los que resultaron favorecidos las áreas de comercio, desarrollo turístico, seguridad, agricultura y otros servicios. Igualmente, Rodríguez aseguró que el Ejecutivo venezolano planea continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación económica con Turquía.